¿Qué pasa con la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Pero es el deseo de poder intentar que no hubiera SIDA en Jesús María para cuando a la que es dueña de mi más grande amor, que es mi hija Constanza, creciera. La idea entonces era que no hubiera SIDA en Jesús María. La verdad, una locura, un incrédulo total. Y entonces decidí comenzar a trabajar. No sabía bien qué es lo que quería hacer, pero quería hacer algo. Y empecé a charlar con los chicos. Primero fueron mis alumnos y después fueron alumnos del colegio. Y entonces comenzamos a dar los primeros pasos. ¿Qué pasa con la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? El motor que lleva adelante la epidemia en los defensores de la vida. Y el espíritu de la ONG está basado en la credibilidad que los jóvenes tienen frente a los jóvenes. Un chico le cree mucho más a su amigo de lo que le cree a su papá o a un adulto. Entonces ellos fueron los motores que llevaron el mensaje preventivo a cada rincón de Jesús María. Ojalá hubiera sido así, porque si así hubiera sido no tendríamos la cantidad de infectados que tenemos. El contraste es inmenso y afortunadamente tengo posibilidades de balancear mi existencia con esto. Porque puedo aferrarme a la vida con los chicos y eso me permite tener la valentía como para sentarme con una persona y decirle que estás infectada por VIH, pero hoy hay mucha esperanza. Y bueno, esto es lo que me lleva a hablar de la epidemia de los contrastes. El contraste entre la discriminación canalla, absurda, sumado o contrarrestado con una solidaridad que no conoce de renunciamientos. ¡Gracias! ¡Gracias!